Remixeango DJ Ángel González Bésame, que quiero sentirte cerca Bocas de caramelo, un caramelo de fresa Esa gitana tiene salero Cuando pasa me tiembla el cuerpo No sé que tiene su cara Que por la noche no duermo Quiero, quiero, quiero que me des amor Esa vecina mi corazón Cuando sus ojos me miran se me invierte el corazón La balaba y tendé, tendé Y yo entiendo la ropa y en el cordel La balaba y tendé, tendé Y yo entiendo la ropa y en el cordel La balaba y tendé, tendé Y yo entiendo la ropa y en el cordel La balaba y tendé, tendé Y yo entiendo la ropa y en el cordel Así lo bailan, así lo bailan Así lo bailan y esa morena Así lo bailan, así lo bailan Así lo bailan y esa morena Cómo lo mueve, cómo lo mueve Cómo lo mueve, cómo lo mueve Cómo lo mueve, cómo lo mueve Cómo lo mueve y esa morena Remiseando, Villegas González 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 Gracias por ver el video.